Vamos ya prácticamente con la demostración del teorema, bueno, del gran teorema de Galois que nos dice que una ecuación es resoluble por radicales si y solo si el grupo de Galois es resoluble Bueno, aunque más o menos he indicado la idea de en qué consiste ser resoluble por radicales no lo he definido formalmente, por eso voy a empezar por explicarlo Vale, tenemos un polinomio, por ejemplo este polinomio f de x de grado 5 con coeficientes en q y la idea intuitiva que uno puede tener, por lo menos la que se tenía allá por el siglo XVII o XVIII es que posiblemente, o probablemente, en vista de las fórmulas para la ecuación de grado 2, 3 y 4 se esperaba que quizás las raíces de este polinomio serían expresiones que se obtienen a partir de sumas, restas, productos, cocientes y extracción de raíces es decir, que por ejemplo podrían tener el aspecto de este número u que tenemos en pantalla algo de este estilo Ahora, los números que son de este estilo, ¿qué significa matemáticamente lo de que un número sea de este estilo? bueno, pues, este número u, ¿en qué cuerpo está? pues, vamos a empezar a q q está dentro de q añadiendole esta raíz raíz de menos 3 y ahora ya u es simplemente añadir a q de raíz de menos 3 el que la raíz quinta de a donde a, ¿qué es? donde a es 1 menos raíz de menos 3 ¿vale? y de esta forma pues a perdón, nuestro número u está en este cuerpo de aquí aquí es raíz quinta de a vale entonces ¿qué tiene de especial este cuerpo? bueno, pues, este cuerpo en el cual hemos visto que está u es un cuerpo que se ha obtenido a partir de haciendo una serie de extensiones en la cual cada paso consistía en añadir una raíz alguna raíz de elementos que están en el cuerpo que estaba en el paso anterior ¿vale? es decir decimos que k igual a k sub 0 contenido en k sub 1 contenido en k sub m igual a e es una torre radical si cada paso si k sub i más 1 sobre k sub i es una extensión radical ¿vale? en los vídeos esto no he definido todavía lo que es una extensión radical ahora diré que es una extensión radical decimos que k sub i más 1 sobre k sub i es radical si k sub i más 1 es añadir a k sub i algún elemento para algún a en k sub i más 1 tal que a elevado a una cierta potencia de a una cierta potencia m está en k sub i es decir si k sub i más 1 se obtiene añadiendo k sub i alguna raíz de algún elemento de k sub i más 1 ¿vale? tal que esto para algún m natural por ejemplo esta cadena de cuerpos que tenemos aquí es una torre radical porque cada paso es añadir al cuerpo interior alguna raíz de algún elemento del cuerpo base por ejemplo en el último paso estamos añadiendo raíz quinta de a a no es un elemento que está en q pero a a ver aquí que he escrito vale aquí lo que tenía que haber escrito es donde a es igual a este número ¿vale? menos raíz de menos 3 no sé que no sé que había escrito vale decía en este último paso lo que hemos añadido es raíz quinta de a a es el número que tenemos en la pantalla que no está en q pero sí que está en q de raíz de menos 3 ¿vale? que era el cuerpo del paso anterior vale entonces una ecuación va a ser resoluble por radicales si todas sus raíces están dentro de alguna torre radical ¿vale? que corresponde con la idea intuitiva de que haya una fórmula del mismo estilo que las que se conocen para las ecuaciones de grado 2 3 y 4 vale entonces f es resoluble por radicales si todas bueno que todas sus raíces estén dentro de una torre radical ¿qué significa? significa que el cuerpo de escisión esté dentro de una torre radical ¿vale? si su cuerpo de escisión está dentro ¿vale? está dentro está contenido de una dentro de alguna torre radical ¿vale? aquí no estoy siendo muy preciso en el lenguaje quiero decir si define ¿vale? podría definir torre radical simplemente la extensión e sobre k o tal como lo he definido aquí que es lo contrario de lo que hice en clase ¿no? si defino como torre radical la cadena pues lo que quiero decir con esta contenido de una torre radical es este contenido dentro de el mayor término de una torre radical vale entonces con esto ya vamos con el gran teorema de Galvá que nos dice que el grupo de Galvá de f bueno lo voy a escribir así tenemos f una ecuación con coeficientes en un cuerpo k y lo que digo es que f es resoluble por radicales si solo así su grupo de Galvá es resoluble vamos a empezar por la implicación hacia la derecha que como digo la mayor parte del trabajo la hice en el lema premio que f sea resoluble por radicales quiere decir que bueno sea el cuerpo de excisión de f que f sea resoluble por radicales quiere decir que existe una cadena de cuerpos k igual a k sub 0 contenido en k sub 1 contenido en k sub m al cual le voy a llamar r torre radical tal que e está dentro de r vale esto es lo que significa que f sea resoluble por radicales vale quiero probar que el grupo de Galvá es resoluble vale o sea lo que quiero ver es que el grupo de Galvá de e sobre k es resoluble vale por otro lado vale entonces también tengo que k está dentro de e y está dentro de r y el sobrepeso una extensión de Galvá porque es el cuerpo de excisión de un polinomio es decir práctico parece que puedo utilizar el lema anterior para utilizar el lema anterior que me faltaría ver me faltaría ver que cada una de estas extensiones sucesivas es de Galvá con grupo de Galvá abeliano ¿qué sé sobre ellas? lo que sé es por ser esto una torre radical lo que sé es que cada una de las extensiones sucesivas es radical entonces parece que puedo utilizar el teorema de Kummer para deducir que las extensiones son de Galvá con grupo de Galvá abeliano sin embargo en el teorema de Kummer aparece una hipótesis aparece una hipótesis que el cuerpo K no tiene por qué cumplir una hipótesis que aparece en el teorema de Kummer es que K bueno por así decirlo por decirlo de forma rápida contenga suficientes raíces de la unidad ¿vale? por decirlo así de forma imprecisa ahora veremos exactamente qué es lo que vamos a necesitar y esa hipótesis K es un cuerpo cualquiera no tiene por qué cumplirla entonces lo que me falta para completar la demostración es añadir acá raíces de la unidad ¿vale? ahora ¿qué raíces de la unidad?